Hola, yo soy Juanjo. Yo soy Cristian. Y esto es... Discovery Set. Bueno... Hoy es tu movida, Juanjo. Hoy es mi movida. Es mi movida que al final... Bueno, explicamos desde el principio. Sí, ponerme en contexto porque yo tampoco entiendo nada. Yo no sé lo que hay aquí hoy, ni lo que... Es una sorpresa que quería, bueno, un poco volver a los orígenes de Catas a Ciegas y tal, aunque solamente por mi parte, como ya hicimos otro vídeo anterior, que ya veréis también. Muy guapo, que creo que va a funcionar muy bien. Entonces, yo pedí este Discovery Set. Más o menos, yo tengo en mi cabeza una idea más o menos de un perfume que quiero, que me gustaría probar o que me gustaría tener o que sea. Entonces, me voy a Google, a Fragantica, a Paginas y tal, y pongo las notas que me gustaría y pues a ver si existen, si hay algo parecido o si hay algo que sea. Y en uno de... Buscando con... Bueno, unas notas y demás y tal, que no voy a decir ahora porque si no ya las tiene ahí adivinadas. Encontré una marca. Una marca que es conocida o un poco conocida dentro del nicho. Y que le tenía ganas. Entonces, pues, esta es su Discovery Set. Y no sé cuál es cuál. He probado una, las otras no las he probado porque dije, oye, las tengo aquí, ya solo quiero oler una, las otras las olemnos juntos. No sé, más o menos las notas que tiene, un poquito por encima, tampoco he querido mirar mucho más. He probado una, las otras no sé cuáles son. Ya la misma que al colocarlas... Al colocarlas están al azar. No sé cuáles son. La que he olido, obviamente, la voy a reconocer. No sé las notas que son porque son las notas que yo estaba más o menos buscando para esa colonia, o sea, perfume. Y las demás... Algo me suena de alguna reseña, de algo que he leído, pero no sé cuál es cuál. Y yo decir que yo ni sé ni qué casa ni choez, ni qué perfume sabe. O sea, yo sí que vengo con la gente de Virgen. Sí, sí. Luego daré más inspiraciones. Vale, luego explicaré un poquito todo y perfecto. Para poner un poquito todo en contexto, guay. Entonces, pues... Y eso es lo que nos gusta. Al tuntún, como vaya saliendo, oler y disfrutar. Descubrir sin precedentes. Pues dale, Juanjo. Es que eres un pedazo de cabrón. Canerita fina, tío. No, no. Te he traído cosas malas. Ya lo sé ya. Pepinazos. Bombas atómicas, como diría... Aquí a uno. Sí. Vale, vamos a colocarlo así. A ver, a ver. A ver. A ver. Y vamos a empezar. Buah, además, ¿cómo sale eso? Sí, sí, sí. Coge, coge de aquí. Uy, uy, uy. Bueno, número uno. Number one. Ganas, ¿eh? Expectativas. O sea, me has puesto un... He puesto el hype en todo. Sí, en toda mi canal. Aquí, no se caiga. Número uno. Bien. Es que son cosas... Es que es una puta maravilla, ¿eh? Ya. Son cosas que no... Ha salido antes, ¿no? O sea, como que tienes... La madre que me parió. Pero... ¿Qué está pasando esto? Se acaba de morir aquí. Pues es tan mejor. Qué notas, ojito, ¿eh? Sí. ¿Recuerdas la última que traje aquella...? Sí, la atafa... No, que no era la atafa. Bueno, era la atafa. Bueno, era la atafa. La atafa, sí. Es que huele completamente bien. Esa madera de... Súper animal. Porque huele sucia. Sí. Es que es muy estercolero. Of... Ves a ser colero, dulzón... Pero, claro, acompañado de todo ese fondo dulce... Marimilla, miel... Uf... Es suciete, ¿eh? El cabrón. Sí, pero es más sucio... Más animálico, ¿eh? O sea, más culo de castor. O sea, no tanto... Lo que es cibeta más que... Sí. Sí. A mí me tira más animálico. A mí me recuerda muchísimo al de Rasashi, ¿eh? O sea, tiene ese mismo... Que casi que se mata hasta este... Este es más cerdo, ¿eh? Sí. Es más establo, ¿eh? Claro, ese olor de oud... Pero, claro, huele un poco a... Pues animal y copa y tal... Pero al final es una madera podrida. Sí, claro. Tiene ese olor. No tiene la... La parte esa dulzona, más animal, más sudoroso, corporal... Le falta a oud para mí... Esa falta de eso. Y este tiene esa faceta más... Más sucia animal. Sí. Sí, pero entiendo perfectamente las dos partes sucias. Entiendo la parte de madera, de oud... Sí. Lo entiendo. Y entiendo esa cibeta... Sí. Sí, o sea, huele a establo, pero una parte huele al caballo... Y la otra huele a la mierda del caballo. Correcto. Claro, claro, la diferencia. Para ser científicamente... Sí, pero sí que tiene ese fondo de miel, tío. Sí. Yo diría... Más que vainilla, te diría que es miel, porque me recuerda mucho el perfume de Rasashi. Y era oud, miel... Sí. Tabaco, este... Y es curioso porque me sale hasta como un fondo limpio por encima. O sea, como si llevase la banda... Sí, como una flor... O algo así. Sí. Encima de toda la puta mierda, haber plantado un jardín... Muy curioso. Especiadito, porque tiene por ahí un toque como pimienta, nuez moscada, algo picante, especiado. Que lo voy a echar otro blitz, porque no sé si lo he... A mí se me cae una córnea. Sí, voy un poco más el tuyo. Voy un poco mal. Y para la época que viene, tío, este otoño... Noches así un poco más frías, estos te pegan un zambombazo que te calienta... Es que es complicado. Es lo que traes, no sé qué casa es, pero me acaban de trabajar la manera de oud de una manera increíble en este perfume. Cremoso, tío, cremoso, denso, especiado, muy amadenado. Es que es muy polarizada las notas. Es una parte súper sucia, una parte que veo como limpia floral, pero me destaca mucho madera de oud y miel. Bien, sí, muy dulce, es que es muy dulce. Maravillosa. La primera... O sea, ya está. Si va a empezar la carta así, Juanjo, yo ya no sé. Claro. Pues luego diremos cuál es y fliparemos. Bueno, vosotros ya no fliparéis porque ya estará por aquí. No, claro, ellos son los que juegan con ventaja. Qué gente más cabrona. Nada más si empezáis, ya saben. Qué perfumes, qué notas, qué casa... Tenemos que hacer alguno... Cata ciegas. Para todos. Para todos. Claro. Pero... Lo tienes que ver hasta el final para saber cuál es. Cuando lo desvelemos. Pues igual el siguiente... O no desvelarlo. O no desvelarlo. Y nos jodemos todo. Eso. Al final, ¿qué era? Pues no lo sé. Ya tomo por el vídeo. Venga, probamos con el número 2. Y si queréis saber cuál es... Pues que vengan y huelan aquí. Os suscribís y os mandamos un mensaje. Claro. No, no, ya está. A ver. Vamos con el 2. Guantísima del Pilar. ¿Cómo lanza esto, eh? Atomiza calucinas, tío. ¿Cómo lanza? Atomizador. Esto es la cosita, eh. Vaya ahumado. Que me ha venido de primeras así de lejos. Joder. Qué cambio. Completamente un perfume marino. Verdoso. Fresco. Y limón y sal. Me había olido. O sea, según lo has atomizado, he dicho incienso, humo en mi cara. No, 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 no. Pero es que has ido a acercármelo. Pero es que es la potencia. No huele nada a humo. Y es un perfume marino. Muy marino, algas. Sal. Cítrico. Sí, muy cítrico. Muy marino. Pero cítrico tirando más hacia ese verde. Es el marino de Gilly. Sí. Así, en ese rollo. Marino, pero limpio. Sí, más verdoso. Más bergamota que ese limón. Sí, correcto. No tira dulce. No es dulce. Bueno, como lima, así, pero... Cítrico verde, pero el marino. El marino destaca muchísimo. La sal. Limpio. No es un melucina o un megamare. Limpio, limpio, limpio. Hostia. Es el marino, eh. De Gilly. O sea, completamente. Completamente. Sí. ¿Te imaginas que estoy diciendo yo aquí que no es megamare? Y me dices, es el Discovery Set de Orto Parisí. Ah, pues muy bien, megamare. No, hostia. No tiene nada que decir. Ya lo sé ya. Pero nada. Ya lo sé ya. Megamare es... Megamare es esto. Megamare es esto con... Pero marino. Exactamente. Es oloroso debajo del mar. Qué rica. O sea, tiene hasta como una parte como jabonosita. Es que me quiero recordar a alguna cosa también. Bueno, la de Gilly. Es que puede ser. Shell Marine al 100%. Pero llevada a... Sí. A la enésima potencia. Pero esa parte cítrica, con esa parte sal a la marina, huele tal cual, tío. Me ha recordado a la primera impresión cuando le hice el marín. O sea, voy a decir, joder, es el mejor perfume marino que le hice en mucho tiempo. Te aporta esa parte clarita, limpia. Elegante. Sí puede tener algo de ámbar. Algún inciensito como muy suave. Ese incienso cremoso que se queda al final como ahumado. Muy suavecito, muy tenue. Cuando hemos atomizado sí que va a venir ese humo de incienso. Claro, pero no es ese incienso. Más rollo ámbar, así, un poquito mineral, un poquito maderoso. De lo que has esprayado, cuando ha llegado ese resto, digo, guau, pues eso, un melucina. O un humo, nuez moscada, este de Marte. ¿Se acuerdan? Sí. De marina o barnecilla. De marina o barnecilla. Sí. No de barnecilla. Barcenilla. Barcenilla. Pero qué batido. Ha sido pegado y decir, eh, eh, eh. Es un mar completamente limpio. Cítrico. Sí. Sí, sí. Ah, como una parte jabonosita limpia. Pero me tira hacia el herbal un poco también. Sí. Sí que quiero oler verde, eh. Pero yo creo que es ese verde cítrico. Más que... Sí. Sí, no verde musgo de roble. No. No. Eso es. Sí, verde cítrico más... Pues bueno. Ni un verde pachuli, ni un verde menta. Bueno, verde menta... No. Pero no. Pero no. Bergamota lima, sal... Ámbar te lo compro. Sí. Madre mía, qué rica. Qué cambio, tío. Ah, pero muy cremoso. Del establo al mar... Ya. Salado. Cremoso. Super elegante. Cítrico dulce... Cítrico dulce... Oh, qué bueno. Una bomba. Una bomba, tío. Es un selmarín potenciado. Porque el selmarín en piel... Es que me duraba una hora y media. Ya, ya vi. Sí, fue lamentable la duración. Pero bueno. Pero como aroma, increíble. Sí. Chapo. Chapo, chapo. Dos de dos. Dos de dos, tío. Espero que sean seis de seis. Yo tres de tres seguro que van a ser. ¿Por qué? Sí, porque el otro no ha salido todavía, ¿no? El otro no ha salido todavía y vamos. No hace falta ni explayarlo. Madre santa. Dale, dale. Dale, por favor. Luego voy a tener que limpiar la casa, ¿eh? Sí. Hostia. Si este era animálico... Yo con que no mate las plantas... Vale, tu mujer no te puede ver un árbol. Es que no le quiero echar más. No, no, ya está. Estos dos han caído bien. Ya está. Tercero. Mañana en las noticias aparece el cadáver de un vecino. Por el olor al entrado. Voy con miedo, ¿eh? Vas con miedo, ¿no? ¡Oh, hostias! ¡Hostias! Esto sí que me recuerda a más. Son raros, pero son raros, tío. Esto sí que me va más por la onda de melucina. A ver. Sí, porque sí que tiene... ¡Buah! No. Hostia, ya sé, ya sé, ya sé, ya está. A ver, ¿tú ya la has ubicado? Sí. Ah, pero hay una parte que se mete aquí... ¿Qué es? Es Viz Vaporub. Sí, sí. Es esa parte que se me está clavando aquí. Súper a mentolada. Muy mentolado. Sí, ahora sale, ahora sale. Viz Vaporub, tío. Sí. ¡Qué verde! ¡Uf! Este es el... El que yo... El que todavía es olido. El que yo había olido. Lo que pasa es que es una locura, tío. El papel la cambiaba. Pues lo probé, claro, lo probé directamente en piel, obviamente. En cuanto llegó, abrí el sobre. ¡Uf! Venía en una bolsita de plástico, lleno de aceite. O sea, es una pasada. Digo, hostia, esto... Sí, ¿eh? Flipante. Flipante, flipante. Todos los aceites que tenía eso. O sea, ya manchado, digo. Tiene que ser la bomba, todo esto. Y no tiene nada que ver con... En la piel. Con la piel. Bueno, sí. A ver. Sí, bueno, pues el fondo en aroma está ahí. Sí. Los macices... Pero de primeros no... Digo, este no es. Vale. Aquí hay un fondo sucio. Abajo hay un bicho... No sé si es el hudo o es la civeta, pero... Hay sucio. Pero luego hay una parte. Hierbabuena, menta... Que se clava aquí. Frío, verde frío. Super aéreo, tío. Es como un... Volátil. Es una movida muy extraña de explicar. Yo este... Este sí que he leído las notas. Vale. No voy a comentar mucho más. Vale. Estoy recreando. Y este, además, en piel dura. Buah, tío. No sé. No le puedo sacar mucho más. Hasta luego, Karol. Chao. No, no. Esto al vídeo. Esto es... Karol se va. Karol se va. Ha olvidado esto. Ha olvidado esto. Ha olvidado esto. Ha olvidado esto. Desde luego, esto no es bicho muerto, ¿eh? Da el primer golpe que parece que sí. Es que hay un fondo raro abajo. Sí. Es verdad que ya no está como le ha olido al principio. Pero el primer golpe sí que me ha venido también, ¿eh? Porque el primer golpe no lo he reconocido. Y lo que está ahí es lo que se ha quedado ahí. Aquí ya no huele tanto al tenerla aquí. Sí. No. La parte que más destaca es esa parte verde. Volátil, fría, menta y hermabuena, el pipermín este. Buah. Es que ahora ya... Sí, como con una especie de cítrico, flores. Es como una cosa muy rara, tío. No sé explicar este personaje. Una de las notas que buscaba, es complicada, pero ahora sí que la reconozco y sale. Claro. Tú eres muy de buscar hinojo o... Es que tiene una... Es raro, ¿eh? Es raro. Sí. Este es raro. Es que es masticable. Sí. Sí. Es ese verde aéreo, pero que se queda como aquí, espeso. Sí, se queda en la parte baja de la nariz. Sí, tío. Aquí, entre el paladar. En el cielo del paladar. Pero quiero oler como una especie de... O sea, huele como... No sé si es como cuero, como menta. Me quiero oler como a gasolina. Hay un... Es raro. Muy raro, tío. A ver si seca un poco y le puedo sacar algo más... Sí. Sí, porque tiene muchas notas, tiene muchos matices. ¡Wow! Sabiéndolo, como todo, claro, cuando te lees las notas, va reconociendo todo. Pero así de golpe es complicado porque tiene un montón de notas, pero ya verás cómo luego le vas sacando. Porque sí que se reconoce, ¿eh? Hay cosas, tío. Me sale como una fruta. Ahora, es que me podría quedar toda tarde y cada vez que me lo acerco, un matí diferente. Y lo mismo que todas, supongo, porque son perfumones. Tú sabiéndolo, claro. Son perfumones. He visto los huevos, macho, claro. Es muy fácil. Vale. ¡Ole! Vamos a por el cuarto. Vamos a por el cuarto. Muy buenas, tío, de momento, ¿eh? ¿Sabes cómo atomiza eso? Ah, ¿cómo sale? Esto... Estos mililitros... Lo tienes tapadito, intuyo que pondrá el nombre ahí todo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, es que el nombre pone debajo o... No, creo que es. ¡Joder! Ya vienen cosas cabalgando. ¡Madre mía! Esta, esta es de las tuyas, ¿eh? Esto es mío. Esto sí que es mío. Esta es de las tuyas, pero... ¡Tatán! Esta es mi frutita. Mi frutita floral rica, dulce, pero tiene de bagunzar. Están cenando. Sí, es como un tabaco puro, súper denso. Es un ahumado frutas, sí. Sí, eso es lo que decimos de fermentado, de ciruela. La pasta de... Ese dulce... Muy fermentado, ¿eh? Dulce con cuerpo... O sea, demasiado... Hostia, ¿eh? ¡Uff! Es duro, ¿eh? Es duro. Este es un hambre tabaco de... Es un hambre tabaco de 50 años. Sí, correcto. Correcto. Es un tabaco de estos que hablamos siempre en Arguile, de pipa. Sí. Como de frutos rojos. Un tabaco de fruta, pero claro. Metido en una bolsa, guardado bajo tierra, 30 años y luego lo sacas. Qué huele hasta la ceniza, tío. Del cenicero. Buah. Y casca de unas maneras... O sea, de lejos, ¿eh? Si me lo acerco mucho, hasta me satura un ojo. Impresionante. Es una pasada. Esto pégame, cago en Dios, como un ornitorrinco. Uff. Qué buena, tío. Qué barbaridad. Esto es muy bueno. O sea, esto es muy, muy bueno. Qué cojones has traído, tío. Guau. Es, sí, tío. Es un chicle de frutas. Ese dulce, fruta, flor, ámbar. Especiado. Pero, sí. Con una hostia de humo abajo. Un humo, pero no un humo de incienso como estos que hemos olvidado. No, humo de palo. Joder, tío, sí. Humo de homera. Un puto puro en un cenicero. Y luego ese dulzor. Ese dulzor fermentado de fósforo. Fondo. Guau. Hostia. Con solera, de crianza. Y ese rollo... Guau, hay una añejada ahí. Sí, añejo, añejo. Qué barbaridad conseguir esto. Ya te digo. ¿De los cuatro? Sí. El más... Flipante. Sí, original, raro... No, guau, tío, el humo. El cenicero me está pegando en toda la cara. Ha convertido en ceniza, ¿eh? Afrutada. Sí, es endulzado. Pero sí, es muy ceniza, aterroso. Fruta floral. Guau. Es cenizativo. Es un cenicero. Me parece brutal, ¿eh? Como si llevase... Hojas quemadas, tío. Sí, 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 que sí, que sí. Es un cenicero. Madre de Dios, santísimo. No las conocías, claro. Solo conocías la 3, ¿no? Sí. Esta no había probado nada. No había probado nada. O sea, no sé ni cómo se llama. O sea, no sé qué marca es. Yo opino. Yo opino que es una puta pasada. O sea, que todo lo que he visto... Vale. Sí que he visto un par de reseñas. Ajá. Que es de la que conocía, además. En castellano. O sea, es una casa conocida. Sí. Joder. Conocido, en Hype... Bueno, todas esas cosas. Madre de la puta. ¿Me estás dejando más mosca? Ya. Qué ganas de saber, hostias. Y que tenía ganas, tío. No sé lo que es, pero claro. Estoy viendo que hay una calidad brutal. Estoy viendo que hay un juego de notas, de composiciones muy bien hechas. Bueno, cuando veas a los perfumistas... ¡Qué ricas, tío! Joder. Cuando veas a los perfumistas, además, vas a aplicar también. ¿Cómo me gusta esto, tío? Yo estoy flipando. Después de los dos... Porque lo que tengo, creo que lo siguiente mejor que he hecho en esta vida es este canal. Bueno, bueno, bueno. Tampoco... Tío, ¿sabes lo que se descubre? Otro, ya. Esto ya se va por otro lado totalmente. A ver dónde va esto. Vale. Es que es una puta pasada. Que se va al otro lado. Esto se ha ido al otro lado. Esto es limpio, floral... Esto se ha ido a todo el... Fuller... Espera, espera. Espera. Ya, que se está en su casa. Que mira lo que está saliendo. Ya. De primera, sí. Fuller. Perfume mucho más clásico. Más... Masculino. Su cítrico, sus flores. Sí, nos ha salido una rosa tuberosa, así, potentorro. Tuberosa completamente. Esto es un perfume de nardo cojonudo. Súper carnoso. Carnoso. Sí. De lo que ha salido Fuller, a tomar por el culo Fuller, ¿eh? Se ha convertido en un floral absoluto. El limpito ha hecho así. Sí. Se ha quedado en un floral carnazo... Supernatural, tío. Magnolia, nardo, tuberosa... Sí, ese rollo... Ese rollo potente. O sea, tiene como... Como la parte está así, como muy tenue, limpia, floral... Pero viene de abajo... Es el floral blanco este... Sí. Gordo natural. Sí. Viene toda la potencia de abajo con la tuberosa, con... Pero es delicioso, ¿eh? Sí. Es una flor que se puede masticar también. Sí. No lo veo atalcado, o sea, no veo un iris... Es jabonosillo. Es jabonosillo o flores blancas. Nardo, sí. Tuberosa, magnolia, jazmín... O sea, hay como un compendio de notas de flores blancas. Es cosa violeta... Violeta lila... Algo así un poquito... Sí. Algo dulce... A ver, esa ámbar vainilla igual en el fondito. Sí, ese como... Es como... Hay una parte dulce más... Sí, ámbar vainilla... Joder, ámbar vainilla miel un poquito así de ese... Y me atrevería a decirte hasta patchouli, que le da como esa parte más... Tiene un puntito verde. Verde chocolatadito. Sí, ese verde dulce... Podría ir por un patchouli... Pero lo que está pegando arriba son flores... Y la tuberosa. Así. Sí, sí. Es un pez de nardos con magnolia y... Sí, es como... Va por el rollo de la tuiste tuberosa. Sí. Pero... Hacia otra. Sí, diferente. Sí. Pero se nota esa base. Y me está saliendo como una fruta... Como algo dulce... El agua y el aceite, ¿eh? Ya, eh. Hemos pasado por un montón de... Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Un montón de paisajes preciosos que acabamos de recorrer. Me ha encantado, ¿eh? De floral. Manzana, igual o... Es que es como un... Yo te iba a decir melocotón, ¿no he oído? Sí, es que me da un melocotón manzana así como... Me tiran... O sea, es el melocotón manzana que comparten... O para mí. O para notas, uno se va más hacia el dulce y otro se va más hacia el ácido. Correcto. Sí. Correcto. Me tira más hacia el ácido, por eso te iba a decir melocotón, pero me ha tirado más hacia un poquito... Es como un melocotón ácido, manzana... Sí, melocotón manzana que... Sí. Ahí entre... Pero sí, si hay una frutita ahora rica, dulce cítrica, o sea, dulce ácida... La flor se está abriendo como... Esta está evolucionando de las que más... O sea, así a primera olfato. Sí, pero es que es eso, se está frutando. Se está frutando mucho. O sea, es un perfume floral, frutal, ambarado como tantos otros. Pero claro, o sea, un herbapura, un todos nosotros que hemos hablado mil veces, pero no. No es un perfume de fruta... No. Es la flor. Es fruta carnosa. Es la flor carnosa. Es de flor más. Es más floral que frutal. Sí, herbapura, digamos que es un perfume de fruta completamente natural y el perfume es poco evolutivo. O sea, todo gira en torno a esas frutas. Sí, al ambar, mucho al mezcle. Pero esto sí que es un perfume que gira en torno a la flor, a la tuberosa, sí. Pero que va saliendo de repente como algo más verde. Ahora se está frutando. Se endulza. Pero es que es como dulce. Yo estoy flipando. Comargo. Yo estoy flipando, pero creo que empieza a ser mi favorito, ¿eh? Sí. En este estilo. Sí, en este estilo sí. O sea, de estos cinco que hemos olido... Tiene una densidad. Yo creo que, no sé, de este rollo que no me va, puede que sea de lo mejor que olido. A eso voy. Yo tampoco soy muy de perfume floral, así para hombre, pero es que este... Me está pareciendo una obra de arte, tío. Una maravilla. Muy rico. Muy, muy rico. Último. Este es el que olía el sobre. Un poco. O sea, hemos acertado. Se ha quedado para el final lo que hace el tuntún muchas veces. Yo te digo, tío. Madre de Dios. Que eso sale como un demonio. Sí, déjalo así. Déjalo así. No me voy a poner más. A ver si me va a quedar calvo. No. 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 Ya. Ya me lo compraría. Es que aquí huele... Huele como... Se me ha olido como a pescado. Como un... Que va, chaval. Esto así me lo compro. Tal cual, ¿no? Tal cual. Y ahora aquí vamos a ver. Y luego en piel. Porque eso va a ir en piel. Ya, ya te digo. Vale, Juanjito. Vamos allá. Vamos allá. Esto es flipante. Esto es un... Esto es un varón dandy. Pero puesto refrescado. Pero en 2023. 2023. Sí. Ese rollo. Entiendo ese fuller. Esa masculinidad clásica. Amigo, dando una vuelta de tuerca a esto. Ambarado. Muy ambarado. Especiado. Muy especiado. Muy fuller. Moderno. O sea, con... Perfume súper actual. Oliendo clásico. Jabonosito, pero... Y luego tiene ahí... Pero el picantito. Y ese dulce que hay por ahí. Del ámbar, tío. Ámbar, vainilla. Amaderado. Es que... Es que es eso. El jabón se te ha caído en el... En el establo. Porque luego tiene un punto denso, sucio. Si te fijas... Sí. De fondo. O sea, una más penetrante. Tiene... Pero yo lo dejaría más en un amaderado. O sea, no me huele a sucio. No me huele a bicho. Pero entiendo esa pesadez, ¿eh? Entiendo... Pero... Madera. Buah, es delicioso, tío. Es que tiene ese rollo hambrieta a la que hablamos siempre. O sea, esa madera dulce, amarada... Lo que pasa es que encima... Está todo ese fuller. ¿Sabes? ¿No te quiero decir? Sí, sí, sí. Igual... Es que, claro... Este tipo de opiniones, al final... Igual es de los mejores discoveries. En cuanto a... Originales, variedad. Original, variedad. Yo podría decir que sí, ¿eh? Quiero decir, el Discovery Set... Venía así. ¿Los personalizado tú? No. ¿Era un Discovery Set de seis? Así. Sí. Vale. Ahora contaré la... La historia de todo. Sí, sí. Ahora me pones un poco... ¿Tú como el día y demás y tal? Yo creo que sí, tío. En cuanto a la variedad, tipo de perfumes, tipo de aromas, composiciones... Es de lo más original, de lo más variado. Calidad. Calidad. Sorprendente. Sorprendente de composición, de notas, de... Tío, sí, sí... Elegantes también, además, o sea, es raro, es elegante, es punible, es diferenciador. Ya está, tío. Si hacemos un balance de... En general, sería un 10 este Discovery. Sería de los mejores del canal y no sé qué casa es. Ahora será una puta mierda. No, no es aquella... Checoslovaca. Es que ahora me da miedo comprar fuera de Europa, tío. Porque es que te hagan unas putas habladas con los aranceles. La mierda de las aduanas, tío. Ya. Por la valorización, mis cojones. Yo quiero la valorización, ya. Que un mercado único, mundial. Y que no me sablen. Lo mismo por un Discovery. De Barcelona. De Barcelona. Que de Canadá. Claro. De Seattle. Sí, de Seattle. Sí, de Seattle. Juanjo. Tienes ganas de saber qué es, ¿no? Tengo muchas ganas de saber qué es. ¿Hacemos un vistazo rápido y luego dices? Te lo digo ya. Revelas y vamos viendo, ya sabiendo lo que es. Revelo. Esta va aquí. Vamos allá. Revelo. Me pongo las gafas porque no voy a ver... Bueno, te cuento. Cajita no había de nada, ¿no? Venía en la bolsa de Mac, ponía en la cajita. Sí, venía un sobre acolchado con papelito, gracias, tal. Bueno, correos. Me vino con un poco de retraso. Me vino con un poquito de retraso porque existía la posibilidad de Discovery Set, tal, no sé qué. Yo estaba dentro de la marca. ¿Te digo ya la marca? Di la marca, venga. Te digo la marca. Es Envitor. ¿Es Envitor? Es Envitor, tío. ¡Hostias! ¡Qué ganas tenía! Claro, es que yo sabía que tenías muchas ganas. Yo tenía muchas ganas. A Babier, casi. Claro, me salió... Ahora entiendes muchas cosas. Ahora entiendo muchísimas cosas. Claro. Perfumistas. Sí, Matos. Sí. ¿Tienes el otro que está por ahí? ¿Christian Carbonell? No. Es que no me acuerdo, tío. Matos sé que está. Matos está. Matos está. Y luego no sé por qué me suena Christian Carbonell. Pues lo miramos ahora mismo, a ver. Y no lo estaré poniendo por aquí y ya está. Tengo el móvil nuevo y todavía tengo todas las cosas Envitor. Envitor, ¿eh? Envitor, tío. ¡Qué cabrón! Sí, sí, qué ganas tenía. Muy bien. Envidia no, Envitor. Mira. Pues es uno de los que yo estaba... Claro. Y de hecho, por semanas, yo me voy a Barcelona, voy a ir a The Perfumery, sé que tienen por allá Envitor. Es que la de Perfumery, por eso quería grabar este vídeo antes de que te fueras. ¡Ah, qué cabrón! No, hombre. Digo, no, no tiene prisas, tío. Es que este tío se va ya. ¡Qué cabronazo más grande, tío! Claro, digo, te vas a ir allá, yo tengo esto y digo, me cago en la puta. A ver si lo va a traer y lo va a probar. Se lo va a comprar el de Envitor, porque sé que tiene ganas y una joder mucho. Sí, sí, sí. Es que iba a ir a The Perfumery a probar muchas cosas. Bueno, este es el Vitor victorioso, taladada, taladada. A ver. Claro que sí, Babieca, inspirada en el caballo del Cid, todo lo que hay por ahí, hay historias. Claro, me dicen, me gustan estos paisajes. Digo, no, no te me gustan. Vamos aquí. Jeremías, Jeremías del canal Perfumismo, tiene perfumes de Envitor y habla alguna vez de ellos. Y, o sea, a mí me... El hype que había, a mí me llamaba mucho la atención. Pues eso. Por los perfumistas... Miguel Matos, Renier y Daniel Osier. Casi nada. Pues estos tres novatos que no nos gustan nada. Renier, casi nada, Miguel Matos, casi nada y Daniel Osier. Pues casi nada. Pues casi nada. Envitor, tío. Ojo. Claro, entonces ahora ya entiendo cosas, claro. Entiendes cosas, ¿no? Entiendes cosas. Bueno, viene el sobrecito este, o sea, venía esto impregnado de aceites. Y digo, va, esto tiene que ser ya la puta bomba. Bueno, empezamos a desvelar. Dejamos por aquí. Pues el primero... Es nada más y nada menos. Nuevatos o nuevalos. Y huele. Que alimenta. Es que ahora entienden, Vitor. Qué hijo de la gran puta eres. Qué joder, tío. O sea... Sí, señor. Encima me llevo justo el último día de vacaciones, el viernes, que lo tenía en el bufón. No tenía ni idea, digo, no ha venido, tío. Y claro, podíamos haberlo grabado la semana pasada. Ya. Pues qué maravilla, tío. Ya, es una pasada, es una pasada. A mí me ha sorprendido. Tenía ganas de... Porque sí que he estado buscando notas de Geosmina, Azafrán, tal, no sé qué. Y dentro de Geosmina me salió uno de ellos, que era el que quería. Que era un bombazo. Yo me había visto en la zona. Podría ser la sumina. Riquísimo. Ya habéis visto las notas vosotros, ya sabré... Increíble. Y ahora toca probarlos en piel ya, de una vez. Claro. Ya vamos a poder. Sí. Segundo... El segundo lleva por nombre... Santa Aila. Nos atreveríamos a decir de qué diseñador estaba cuál. Este huele a Josier. ¿A que sí? Sí, ese es el rollo más agradable. A ver, a ver, por lo que conocemos... Esto huele a alcaparra. Renier es zambón. Esto lleva alcaparra, seguro. Renier y Miguel Matos son zambombazos. Sí. Yo sé que el que yo gustaba es de Matos. Y luego Josier, que hace cosas agradables. Dime la juega que Santa Aila o Santaya o como hostia se llame esto. Es que es prepante. Esto es de Josier. Pero a ver, para ser Josier son zambombazos, ¿eh? O sea, son bombas atómicas. Sí es. Vaya marino más curioso. Es que sigue el cítrico, ¿eh? Sí. No se ha caído nada. Y aldeído. Eso sí, antiguo. Flipante. Flipante. Este te lo digo ya. Hombre de palo. ¿Hombre de palo? Hombre de palo. Hombre de palo. Los hombres de Paco. Hombre de Paco. Esto huele a geosmina. Esto es alcanfor. Geosmina. Y luego tiene todas las putas maderas que te puedas imaginar. Sí. Joder. Ha cambiado, ¿eh? Sí. Ya no está ese bisbaporú. Ya no está... Sí, pero no como a la salida. No. Pero si te fijas, ese olor, la geosmina, que es el petricor, ese olor a tierra mojada y un montón de maderas, sí que se ve esa humedad, esa humedad de tierra, terrosa. Eso es la geosmina, ¿no? Que está ahí. Por cierto, quiero mi perfume. Estaba buscando un perfume que sea súper atractivo sin ningún tipo de artificio. O sea, que sea seco, que no tenga flores, que no tenga frutas. Que no tenga ámbar, que no tenga sándalo, que no tenga oud, que no tenga nada. Quiero oler una pierna. Quiero oler geosmina, azafrán, igual un poquito de cedro. No, no tabaco, nada. O sea, que... Agua intenso, una resina... No, no. Igual es que sea mineral seco, un poco especiado, quizá un poquito de pimienta. Pero esa... O sea, azafrán. Esa súper recto... Bueno, no me sale la palabra. Que sea austero, pero tremendamente atractivo. O sea, sería como ese tipo... O sea, lo que sería la storytelling, ese tipo que es seco, que es lo que se lo dice. Este es... Es francés. Sí, casi. Es francés. Sí, pero como que no tiene nada. No tiene sin artificio, ¿sabes? Sí, sí, es austeridad. Austeridad, pero con un atractivo brutal. Sí, entiendo, entiendo... Eso es. Por lo que me quiere decir. No flores, no frutas, no dulces, no chocolate. Cero vainilla. Es que esto es súper atractivo. Cero gourmand. Pues normal, porque lleva chocolate. ¿Cómo no va a ser atractivo? Pero dices, no, es que esto lleva tierra, palos y... Palos santo. Y humo y niebla y demás. Pues eso no es tan atractivo igual. Claro, es que ese es el reto. ¿Cómo hacer un terroso súper atractivo? Un que os mina y... Claro, a jesús mina, azafrán. Y azafrán. Un poquito de cedro. Y a darle caña. Este es una pasada, tío. Este es una pasada. Toda esa parte fresca. Es que es raro, ¿eh? Es fresca, porque tiene el... Sí, es fresca, pero es pesado, es raro. Pero luego tiene toda la parte maderosa, todo tal. Sí, sí. Joder, se me ha ido la palabra, tío. Yo es que yo tengo demencia semilla. Tío. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. El cuarto. Cuarto. Recordemos un poquito. El hambretabac añejado. Y a humadito. Babieca. 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 Es que huele a esa parte de cuero, ceniza. A montar al caballo del Cid. A reconquistar Valencia. Huele a eso, tío. Cuando ya estaba muerto. Montas el cadáver del Cid, en Babieca. Qué barbaridad, tío. A mí este me parece brutal. Qué barbaridad. Ahora entiendo muchas cosas. Es brutal. Qué puto cerdo, chaval. ¿Cómo apostaríamos? No sé qué. Igual más que Matos, igual es Renier. Esto es Josier otra vez. Te la quito. Floral. Esto se llama... La tuberosa esta es de Josier, tío. Ocaña. Ocaña. Es verdad. ¿Qué son los tres perfumes que tiene el señor Jerevías? Hablaba de Babieca, hablaba de Ocaña. Y hablaba de otro que no me acuerdo, que será este. Porque estos no... No me suenan esos nombres. Hombre de Palo, ¿no te suena? Yo que había visto algo, era Hombre de Palo y creo que Babieca. Yo Babieca y Ocaña, seguro. La carnosidad de esta flor, tío. Esto tiene una profundidad. Es delicioso, tío. Es delicioso. Sí, es rico, tío. Ha sido en florales. Sexto y último. Sexto y último, que es... Ahora sí que me gusta, tío. Tarac. ¿Tarac? Sí, es que no es tinto, el aceite aquí, tío. Sí, Tarac, ¿no? Algo así pone, Tarac. Es que es el hambre, Tabac. Babieca, Hombre de Palo, Ocaña. Nuevalos. Tarac. Sí, nos falta Nuevalos. Antalla. Tarac. Tarac. Pues... Yo creo que vamos a dejar el vídeo aquí y nos vamos a quedar probando en piel estas maravillas. Este te he probado en piel, tío. En Vitor, una de las casas que yo tenía en el punto de mira. En mi visita a Pintet Fumería iba a ser una de las casas a probar. Una que me ahorro, así tengo más para probar allí. Muy bien, Juanjo, muchas gracias. Y qué maravilla. Es flipante, tío. Me parecen seis perfumones. Dentro de lo que te pueda gustar, seis perfumonazos. Es que completamente diferentes todos ellos en... O sea, entre ellos nada que ver seis parajes diferentes, seis composiciones, seis estilos de perfume. La validad de tener diferentes perfumistas pues también ayuda. Claro. Obviamente. Cada uno aporta su... Esto es una maravilla. Me parece... Como siempre... Muy buena decisión haber elegido a esos tres perfumistas. Sí. Para que te cuente las tres historias que tú querías contar. Chapo. Como siempre, invitaros a probar todo tipo de perfumes de casas de Indagar y probar, probar, probar y probar. Así que nada, pues os vamos a pedir... Añigas a Cristina. Que os suscribáis al canal que siempre nos ayuda mucho a seguir haciendo vídeos, a seguir creciendo. Un comentario si conocíais en Vitor alguno de estos perfumes. Claro. Si queréis probarlos... Nada más. Dejadnos vuestros comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.